Claudia, muy buenos días, te saludo con mucho gusto desde esta ciudad de Reynosa y efectivamente estamos a la espera de que manden la tienda oficial de los encuentros que tendrá el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong con el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y es que bueno, hasta el momento ha trascendido únicamente una información extraoficial se espera que sesione el Gabinete de Seguridad esta mañana aquí en Reynosa y luego a partir de la una de la tarde y también a las dos de la tarde se lleven a cabo dos reuniones privadas en un muy conocido hotel que se encuentra en la zona centro de esta ciudad de Reynosa y bueno, nos comentan que para los medios de comunicación habrá una rueda de prensa a las 5 de la tarde sin embargo, pues no habrá posibilidad de que nos acerquemos, perdón, antes de este horario a este hotel habrá mucha seguridad, no se nos va a permitir el acceso a este hotel hasta que inicie la rueda de prensa y bueno, pues esto seguramente será para resguardar a los personajes que estarán formando parte de esta reunión se espera también la visita del General Salvador Cienfuegos Cepeda Secretario de la Defensa Nacional y también el Comisionado General de la Policía Federal Manelis Castilla Cravioto ellos estarán participando además de esta sesión del Gabinete de Seguridad con el Gobernador en donde bueno, pues también mediante declaraciones anteriores pues dio a conocer que él estará nuevamente fijando la postura que tiene en cuanto al combate que él quiere hacer para poder debilitar al crimen en esta entidad como lo ha venido realizando en las últimas dos semanas en estas estrategias y operativos que se han implementado para poder no solo clausurar el casino sino también algunas de cantinas, yonques incluso pues han estado trabajando por ahí con el decomiso de combustible robado y bueno, pues esta es la estrategia que el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca está reforzando en esta reunión y que bueno, pues espera que el Gobierno Federal pueda tener a bien pues de cierta manera corresponder con las acciones y trabajar de forma coordinada para poder generar resultados como lo comentaba Claudia, ya hace tres años que estuvo también presente en esta ciudad de Reynosa un 12 de mayo, el Secretario de Gobernación para anunciar precisamente esta estrategia de seguridad de Tamaulipas en donde bueno, dio a conocer cuáles serían las acciones que se realizarían y se dividió al Estado en tres partes para poder hacer pues este combate sin embargo, los resultados han sido pocos y las víctimas colaterales pues siguen incrementando vamos a estar muy al pendiente de la jornada a lo largo del día para poderles dar a conocer luego de esta rueda de prensa pues cuáles son los lineamientos que se van a seguir de qué manera se va a estar llevando a cabo esta estrategia de seguridad si continúa con las mismas líneas o definitivamente habrá de modificarse para poder al fin generar un resultado que tenga pues a bien a dejar un Estado de paz en Tamaulipas gracias Tania Castillo con su reporte desde la ciudad de Reynosa y por supuesto que más adelante de nuevo cuentaremos enlace le estaremos informando acerca de lo que está ocurriendo en esa ciudad fronteriza donde le decíamos y ya escuchaba usted pues estará el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chono una vez más pues estará en Tamaulipas dice que se va a hacer esa evaluación le decíamos que no hay que buscarle tanto para ver los pocos resultados que se han logrado en el 2014 como bien lo decía Tania pues estuvo el Secretario de Gobernación en el Estado Miguel Ángel Osorio Chono estuvo precisamente en la ciudad de Reynosa donde anunció que el Estado restablecería la paz y la tranquilidad con una nueva fase basada en tres ejes se dio a conocer la división del Estado incluso en cuatro zonas en la frontera, en la costa, en el centro y sur y la instalación de cuatro fiscalías dijo que en ese tiempo que bueno pues el objetivo era redoblar también entre estas acciones redoblar la vigilancia en carreteras en los centros penitenciarios etcétera, etcétera y etcétera pero lo cierto es que esa estrategia pues no dio resultados o han sido pocos los resultados en esta evaluación o a revisar esos pendientes le decíamos pues no hay que buscarle mucho solamente recordar los hechos violentos que se han registrado caso concreto en la frontera norte de Tamaulipas el índice delictivo que se registra en el Estado y también en el lugar en el que se sitúa Tamaulipas en materia de seguridad para darse cuenta que la estrategia pues simplemente no ha funcionado